Bienvenidos de vuelta. Las fiestas tradicionales chinas son coloridas, exuberantes y ricas en contenido. Quizás la más colorida de ellas es la fiesta de la primavera que celebra el Año Nuevo Chino. En la capital Peixin, el icónico Museo Imperial ha comenzado a celebrar algunas de las fiestas más apreciadas en China. Las fiestas y festivales son producto de la sociedad humana. Muchos de los más antiguos en China datan de la dinastía Han de hace aproximadamente 2.000 años. Este año el Museo Imperial, ubicado en el corazón del centro de Beijing, exhibirá tres representaciones de festivales tradicionales chinos, incluyendo una ceremonia de bodas en la que se cree en la prosperidad que representan el dragón y el fénix. La fiesta más grandiosa de China es la de la primavera o del Año Nuevo Lunar, así como Jin Bang Ti Ming, que celebra la aprobación de un antiguo examen del Servicio Imperial Chino. Esperamos narrar historias chinas mediante estas creaciones culturales y las promoveremos en el mundo este año. Colocaremos linternas y prepararemos banquetes masivos en el Museo Imperial en febrero próximo para celebrar el Año Nuevo Chino. Shan añadió que el corredor de 100 metros dentro del museo será convertido en una calle de comida tradicional china y que hasta entonces el Museo del Palacio Imperial buscará recibir a gente más ordinaria de casa y del extranjero en honor de la unidad que promueve el Año Nuevo Chino. CGTN, en español.